Hola como están, espero que estén muy bien. El día de hoy volvimos con el segmento de reggaetones viejos. Esos reggaetones que te van a traer buenos recuerdos de tu juventud y pubertad. Y para seguir, después del intro. Bueno, la primera canción que te traigo es del artista, un artista de casa colombiano de la costa caribe, que es nada más y nada menos que Juancho Estai. Si no saben quién es Juancho Estai, es el creador de esta hermosa canción. La siguiente canción es de un artista panameño y uno de Puerto Rico. El Señor de la Ghetto y El Rookie. Esta canción titula Martes de Galería. Martes de Galería. Nada más cansé que esa noche me cambiaras la vida. Sentí tu cuerpo que ardía. Me hiciste estudio y seguro que pensé que eras mía. Martes de Galería. Que más fuese y sale el sol, llega otro dicta. Y la canción que sigue, esta canción es del papá de los papás, que en estos días sacó una tiradera, que dicen que es para Daddy Yankee, pero este es el papá de los papás del reggaetón. El Señor Vico, sí. Y espero se acuerden de esta canción. La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mida para comer. La vecinita tiene un gato. Gato que mata por celar. Y el vecinito que es tan sato. Y volvemos con un artista de Panamá. Este artista hizo que esta canción fuera un himno. Un himno para toda Latinoamérica. Este artista se llama Niga o Flesniga Fusión. La canción titula... Y esta última canción de este segmento es una canción del dúo dinámico Wisin y Yandel y la agrupación, en ese entonces, Aventura, que ahora Romeo Santos es Romeo Santos porque se separó. Esta canción titula... Y este video es dedicado para aquellos de la época de los 80 y de los 90. De los que ya están en el tercer piso y en el cuarto piso. Que disfrutaron de estos reguetones en su juventud. Y ahora es puro vallenato Nelson Velasquez y todo eso. Entonces, espero te haya gustado este video. Dale me gusta, comparte si quieres. Y seguimos en sintonía. Chao, chao.